Ascensos y descensos de las ligas más importantes. Vamos para allá. Comenzamos en la Premier League. Aquí se nos fue el Southampton 10 jornadas antes de que terminara la Premier. Se nos va el Leeds que dependía de Leicester y Everton. Y se nos va el campeón de Premier League de hace 7 años, el Leicester. Y nos los van a catafixar por los siguientes equipos. El indiscutible campeón de la Championship, el Burnley. El Sheffield United que queda como subcampeón de la Championship. Y de los 4 equipos que se fueron a dar en la madre en los playoffs, el ganador y tercer ascendido fue el Luton Town. Ahora nos vamos a la Liga de los Jabones. Los que se nos fueron directito a la verga fue el Hertha Berlin y el Schalke 04. Mientras que el Stuttgart tendrá que pelearse su permanencia contra el tercer equipo de la Bundesliga 2. Que en este caso fue el Hamburgo. Tendrán que enfrentarse en partido, ida y vuelta. Partidos que se jugarán el 1 y 5 de junio. Para ver si el Stuttgart se mantendrá en la Liga de los Jabones o si el Hamburgo le quitará su puesto. Mientras que el campeón y subcampeón de la Bundesliga 2 ascienden directamente. Que en este caso fue el Heidenheim y el Darmstadt 98. Y ahora nos movemos a la Serie A. Aún falta una jornada para que finalice. Pero hay dos equipos que ya están cantados. Que son la Sampdoria y el Cremonese. Mientras que el último descenso queda entre el Gelas Verona y el Spezia. Mientras que los ascendidos directamente son el Frosinone y el Genoa. Que son campeón y subcampeón respectivamente. Mientras que el tercer ascendido lo tendremos por playoffs entre 6 equipos de la Serie B. Que es un pequeño desmadre al mero estilo de la Liga MX. Actualmente están en semifinales y los que tienen posibilidad de subir son el Zutirol que se está enfrentando al Bari. Y el Cagliari que se está enfrentando al Parma. Y pues ya. Besos, abrazos y arrimones. TQM precioso.